que tú no eres familiar con el mío, yo soy el más grande número dos el más grande número dos, bueno cuando se trata de Wrestlemania cuando se trata de quien te venza por ese campeonato que has tenido por todo este tiempo yo no soy número dos, yo soy el uno good luck, buena suerte, at Wrestlemania at Wrestlemania vamos a ver ¡Vamos, vamos! Bueno amigos, el caneo se produjo, ambos hombres vinieron solos como lo prometieron, dijeron lo que tenían que decir, se lo sacaron del sistema y cada vez se acerca más a su lucha histórica en WrestleMania. ¿Tienes un grupo de estrangers para reconocer a su lucha? ¡Eso es tan f***! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!